Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de CNR Noticias. Nos encontramos en la calle Quinta y Miramar, en la ciudad de Senado de Baja California. Como usted puede ver, pues están rompiendo el pavimento. Y no, no es la Comisiones Total y Servicios Públicos, como pudiera empezar a decir mucha gente. Es la misma empresa constructora, contratada por Ecalang, ¿Quién está realizando, pues, este hueco en el suelo? ¿Qué es lo que pasó? O sea, al parecer se dañó uno de los nódulos que alimentan el semáforo. O eso fue lo que señaló alguien que es parte de esta construcción. De acuerdo a la información que tenemos, rompieron, hicieron un cuadrado en el pavimento. Y, pues, están solucionando la situación de esta presunta falla en el cableado. Hay una persona abajo, ¿sí? En el interior de ese hoyo hay una persona trabajando. ¿Qué es lo que le habíamos dicho anteriormente? Hacen las cosas, pero, pues, las hacen sin una visión clara de las situaciones, de las cosas. Pareciera que este tipo de obras no las hizo una persona o personas abocadas a lo que es la ingeniería civil. ¿Por qué? Porque, vea usted, tienen que abrir el suelo para solucionar un pequeño problema. Si esto lo hubiera hecho el ayuntamiento, le hubiera costado cientos de miles de pesos la reparación. Afortunadamente, y entre comillas, esto se hace antes de que se entregue la obra. Por lo cual, la misma empresa que la realiza tiene que correr con el gasto de la reparación. Pero, he aquí la pregunta, ¿qué tan funcional es y cuántos problemas nos va a traer este sistema en un futuro?